Desaparece VIX Plus, ya puedes usar WhatsApp en más de un celular y buscan regular el uso de IAS y robots en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 30 de abril de 2023. ¡Feliz Día del Niño! En México, la Cámara de Diputados aprobó la penalización para quienes operan aplicaciones montadeudas, haciendo que se impongan penalizaciones de 1 a 6 años para quienes se hacen pasar por entidades financieras sin tener la autorización oficial. Y si además se utilizan plataformas, aplicaciones o redes sociales para promover sus servicios, las penas podrían aumentar hasta en un 50%. De acuerdo con la propuesta presentada en la Cámara de Diputados, se registran al mes cerca de 180 millones de víctimas de este tipo de aplicaciones. En caso de haber sido afectado por este tipo de operaciones fraudulentas, puedes solicitar apoyo en la Policía Cibernética marcando el teléfono 55-5242-5100 extensión 5086. Microsoft empezó con la implementación de su Designer en la barra lateral de su navegador Edge. La compañía también actualizó su aplicación con la capacidad de crear y editar texto, facilitar el cambio de tamaño y agregar funciones básicas de animación. Designer sigue su etapa beta, pero ya no es necesario entrar en una lista de espera para poder utilizarle. WhatsApp actualizó su función multidispositivos para que puedas utilizar la aplicación de mensajería en distintos dispositivos con iOS o con Android. Previamente se podía utilizar en tabletas, navegadores o en computadoras con Android. Para agregar un segundo teléfono solo debes iniciar la aplicación y seleccionar la opción de vincular una cuenta existente. Con esto se generará un código QR que deberás escanear con el teléfono principal para vincularse a esta cuenta. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional para legislar la inteligencia artificial? Pues en México el diputado panista Ignacio Loyola Vera está impulsando una iniciativa de ley para la regulación ética de inteligencia artificial y la robótica. Con esta propuesta se busca promover los buenos usos de estas herramientas, así como la regulación de su manejo con fines comerciales y la creación de un consejo enfocado en esta tarea. Pasamos a la noticia más importante del día y es que tú, ¿te acuerdas de VIX Plus? Pues la versión de paga de la plataforma de Televisa Univision dejará de funcionar y su contenido se incorporará dentro de la marca de VIX. De acuerdo con el CEO de la compañía, Wade Davis, los resultados iniciales reportaron que el público se confundía al tener ambas marcas. Y mientras que los ingresos generados por la plataforma crecieron en un 6%, llegaron a los 1.100 millones de dólares, pues el crecimiento en publicidad en Estados Unidos solo aumentó en un 2%, pero esto que crees representaba un total de 432 millones de dólares en el último trimestre. Televisa Univision tendrá su presentación anual en Nueva York el próximo 16 de mayo. Y de acuerdo con el reporte del trimestre anterior, VIX llegó a más de 25 millones de usuarios activos al mes en su versión gratuita. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ángel Márquez y Daniel Eduardo Jiménez. Bienvenido a bordo, camaradas. Uno de los grandes problemas que tuvimos en años pasados fue el giro que hubo hacia el streaming. Cambió muchos paradigmas. Recordemos que hay quienes apostaban que el cine se iba a morir, todo se iba a manejar por descargas digitales, por manejo de plataformas de streaming y ya vimos cómo se está regresando en cierto sentido a esquemas un poco más tradicionales. Quien inició con este movimiento para la puesta del streaming es curioso porque es la única empresa que sigue generando ingresos y ganancias en lugar de pérdidas y desde luego que estamos hablando de la gran N roja o de Netflix. Vamos a ver acerca del caso de la plataforma más importante en países de habla hispana y ojo porque aquí se tiene que hacer una especie de distinción. Dentro de nuestro continente, en Latinoamérica concretamente, pues tenemos distintos países desde luego y distintos sectores. Hay una plataforma que está en Brasil que es Globoplay y esa sí se lleva de calle absolutamente a todos los demás porque cuenta con 100 millones de usuarios, de los cuales hay 30 millones que pagan de alguna manera por el servicio, ya sea por manejo de suscripciones o generación de ingresos con combinaciones de planes mixtos con publicidad. Si hay alguien por allá de Brasil que me quiera dar más información y corregirme sobre lo que estoy diciendo, por favor, ya saben, pueden dejarme un comentario ya sea aquí en la plataforma en YouTube o mándenme un tuit en Dan Campos, ahí me encuentran en Twitter precisamente. Pero bueno, en países de habla hispana, VIX es la plataforma más importante, son los que hablaban que tenemos nombre, más de 50 mil o era más de 500 mil millones de horas de contenido. Bueno, el punto es que tenían el catálogo más importante en los países de habla hispana, desde luego que se lleva de calle también a lo que se está ofreciendo en España porque se produce mucho contenido y este contenido es consumido no únicamente en México, no únicamente en este continente, sino que, bueno, también llega a otros lados. Y en Estados Unidos, que es parte del mismo continente, pero es otro sector, pues también hay mucho compañero, mucho migrante que precisamente ve estos servicios. Tuvimos algunos movimientos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de febrero del 2022 fue cuando Televisa Univision lanzó su nueva plataforma. Y sí, les confieso que he sido un poco tramposo porque de repente pongo tal vez a VIX dentro de los títulos o le hemos dado mucha cobertura aquí, porque hemos visto que hay mucho interés por parte de lo que genera en esta plataforma en audiencias, que ha habido mucha desinformación, números incompletos y aquí tratamos de ayudarles presentándoles una perspectiva y una visión más adecuada con lo que se está realizando. De hecho, no verán, aquí tengo las fuentes, las pueden ver precisamente en la descripción del episodio, está la liga para que vean todo. Tenemos más fuentes gringas porque de repente nos dan más números más fríos, que de repente esa separación porque en México pues hay cierto escepticismo sobre el manejo de la plataforma y muchos creen que Televisa, como es una plataforma de Televisa o Televisa Univision después de que se fusionó, pues creen que no va a funcionar, pero bueno, vamos a hablar únicamente de los números concretos. Regresando, su presentación fue en febrero del 2022 y se lanza esta plataforma y es muy interesante porque en julio fue cuando se lanza también en Estados Unidos. La oferta era dividida en dos canales. En VIX regular teníamos una oferta gratuita y en VIX Plus teníamos precisamente el contenido de paga y parte de lo que se estuvo reportando precisamente es lo que decía el buen Davis acerca de esto, es que eso te creaba una bifurcación en el mercado y la gente se podía confundir sobre si quieres ver algo dónde lo vas a encontrar. Particularmente en el caso del Mundial y en el caso de los partidos de fútbol de la Liga MX es muy interesante ese fenómeno porque también es lo que le crea mayor audiencia a esta plataforma y que es lo que ocurre que precisamente tenemos un juego que es gratuito, entonces lo puedo ver también en mi plataforma de paga, en teoría sí, pero no siempre, es como lo que pasó con Hulu en esos inicios también y con Pico que en menor medida, desde luego competidores más establecidos en Estados Unidos, pero que vienen de televisoras y de repente era sabes que tienes contenido gratuito y tenías algunos teasers precisamente en la plataforma de VIX regular para que te fueras a la plataforma de paga y en lo que brincas y pasas de aplicación pues ahí perdías usuarios, entonces básicamente se está buscando tener esta consolidación para que si estás dentro de la misma aplicación tienes el contenido de paga pues ahí tienes que entrar con la suscripción o yo uso la plataforma gratuita precisamente, bueno porque no he pagado por todo este eventualmente tendré que sacar aunque sea un mes para ver bien la experiencia y precisamente pues yo ahí he estado consultando contenido, entonces ya no necesitaría ver la versión de VIX de plus, pero si me pasaba lo mismo de que quiero ver un episodio gratuito, aquí lo tengo, quiero ver el segundo episodio y de repente pues ya me decía tienes que instalar otra aplicación, entonces ese movimiento pues se entiende, entonces se busca unificar estos detalles. Lo mencionaba previamente, los detractores de Televisa van a decir que no saben preparar contenido y son los mismos detractores los que no saben que han hecho varias de las mejores series que tú puedes encontrar en plataformas como en Prime Video, un extraño enemigo, gran calidad de producción, muchos dicen que ni parece de Televisa, pero sorpresa, es el tipo de calidad de producción que ellos ofrecen y que pues también han estado vendiendo a otros distribuidores. Ahora bien, vamos a hablar concretamente sobre si podemos catalogar concretamente a VIX como un éxito o como un fracaso y es que la realidad es más mixta, estamos más dentro de los grises y no tenemos como de que ha sido un tremendo éxito o ya se debería de morir, ahora sí que para qué nací esta plataforma. Y vemos algunos de los números y vemos que hay cuestiones que son positivas, pero se siguen reportando pérdidas. Y ojo porque eso ha pasado con prácticamente todas las plataformas de streaming, ellos no son los primeros y desde luego no serán los únicos. Tenemos también ahorita un periodo de consolidación y por ejemplo Lionsgate, que antes era Stars con una Z al final, Play, pues pasa a incorporarse dentro de los paquetes de combo que te ofrecen con Disney, Disney Plus, con Star Plus, Star pero sin la Z y Stars Plus, ahora conocido como Lionsgate, están consolidados dentro de una mega oferta que sale como en, no sé, 500, 600 pesos. Tenemos que por ejemplo Paramount y Showtime ya están fusionados. En el resto del mundo usualmente veías el contenido en Paramount Plus, pero en Estados Unidos pues ya se están consolidando precisamente dentro de una sola plataforma. HBO Max, que ahora se va a llamar Max, tiene la oferta más interesante porque van a incorporar contenido de la desaparecida plataforma de CNN Plus y van a incorporar contenido de ese desechable de televisión de confort de Discovery dentro de Max. Entonces es interesante porque no van a aumentar el precio a diferencia de los otros competidores, sino que te lo van a seguir ofreciendo hasta el momento con el mismo costo de la suscripción. Eso es interesante también porque en el caso de VIX es la primera plataforma que en vez de agregarle un plus o la versión más, se lo están quitando para evitar esta confusión. Entonces en eso sí le ganaron a otras plataformas. Vamos a ver algunos de los números y ya se nos habíamos mencionado cómo queda parada la oferta de Televisa Univision y los ingresos, ¿no? Sus ganancias aumentaron en el último reporte en un 6%. Eso se refiere a 1.100 millones de dólares en el último trimestre. Los ingresos en publicidad aumentaron en un 16% y con eso llegamos a un 607.4 millones de dólares. Y en Estados Unidos este número es el más importante y más fascinante para mí. Solo tuvieron un crecimiento del 2%. Un crecimiento del 2% puede sonar a un absoluto fracaso, pero ¿qué está ocurriendo? Ese 2% en suscriptores de paga que se incrementaron en Estados Unidos significan 436.1 millones de dólares. Entonces esos crecimientos dentro del sector latino con los paisanos allá en Estados Unidos, gente que quiere ver tal vez contenido nostálgico, las novelas viejitas, desde luego que también el contenido nuevo, generan, híjole, una tercera parte, más de una tercera parte de lo que se genera en México, combinando tal vez publicidad con los planes de paga, que ahí hace falta como que depurar qué onda con la publicidad, porque sí me constaba a mí de la versión gratuita que a veces no había nada de publicidad, tenías 16 bloques de comerciales y no pasaba ni uno solo. No sé si sea por mi versión de Google TV que no lo captaba, pero no había muchos anunciantes. Pero sin embargo, casi una tercera parte en un sector que es tu sector secundario, híjole mano, eso es muy interesante. Y esto es algo de lo que ya hablábamos, por ejemplo, en Churros y Palomitas, el otro canal que yo tengo más enfocado en el cine, en el entretenimiento y en la industria. Y mencionábamos cómo, por ejemplo, la asociación que tiene Lionsgate con Televisa lanzaban precisamente películas a través de Pantaleon Films para Estados Unidos y con el primer fin de semana del estreno con el público latino en pocas salas en Estados Unidos pagaban la película. Oye, que si en México genera dinero, no genera dinero. Uy, generó muy poquito. Sí, eso ya son extras, ya son ganancias. La película se pagó en un solo fin de semana en Estados Unidos. Y si se siguen medidas similares dentro de lo que ocurre con la plataforma de streaming, yo creo que iba a estar el mercado principal. A pesar de que aquí, tal vez en México, muchos les hagamos el feo porque Televisa es el diablo. Pues, ¿qué crees? A final de cuentas, vale poco lo que podamos opinar porque los ingresos van a ser por parte de gente que sí está dispuesta a pagar y va a generar amplios beneficios precisamente con ellos en un sector que debería de considerarse secundario, pero se puede convertir incluso en el principal. Comparando números de suscriptores, no tenemos números muy claros. Ahorita las empresas sabemos que están mezclando, quieren presentar números positivos. Hablamos de más de 25 millones de usuarios activos, pero esos no son suscriptores todos de paga. Y podríamos comparar, tal vez de una manera más cercana con Pico, que alcanzó en el último reporte del trimestre anterior, los 20 millones de suscriptores de paga. Y poco a poco están limitando la oferta de contenido gratuito. También le están empezando a apostar más en contenido. Hay algunas series, por ejemplo, Miss Davis, yo soy súper fan. Este Poker Face, también grandes series, pero apenas están empezando en una batalla que Netflix ya tiene más de 8 años haciendo participante activo. Pero bueno, mientras que los números de suscriptores en VIX están lejanos a los de Netflix, es una comparación completamente injusta. La comparación más cercana era, por ejemplo, como lo mencionaba con VIX. Y si el público mexicano supuestamente es más sofisticado y está menospreciando lo que ocurre con esta plataforma, pues honestamente debería tener una especie de ajuste porque podrán decir que no la ven, pero si hay un juego de fútbol que les interese, ¿qué crees? Van a acudir a esta plataforma, ¿no? Y los números de Estados Unidos, como lo mencionábamos, son mucho más alentadores. Ese crecimiento en particular del 2% en los planes de suscripción es muy importante. Y nuevamente yo creo que íbamos a tener el punto más fuerte para el desarrollo y el crecimiento. Y sería interesante ver si se planea, porque estaba planeado y estructurado, un lanzamiento también para España. Amigos que nos escuchen del otro lado del océano, por favor, si hay alguien que nos esté viendo en España, si se ofrece allá ese contenido. Sé que en otros países de América Latina sí está VIX como plataforma, pero de España no he escuchado y me interesaría saber eso, ¿no? La prueba más difícil viene sobre la sobrevivencia de la plataforma. Y su gran ventaja es que no necesita competir con las grandes ligas. Por eso digo que compararlo con los números de Netflix es absurdo. Y si bien tenemos otros servicios como Claro Video aquí en México y en América Latina, que no necesitan generar todos sus ingresos por lo que ofrece la plataforma, ya que Papá Telmex te puede sustentar eso, aunque tampoco he leído también en ciertos números. A final de cuentas, tenemos aquí un manejo más estratégico y conocimiento sobre el manejo de publicidad dentro de otras plataformas, que es algo que curiosamente NBC a través de Pico también lo estaba ofreciendo para sus anunciantes. Tienes algún anunciante de televisión, puedes pasarlo a la plataforma en streaming y no estaría batallando tanto como lo ha estado haciendo Netflix con el aumento de suscriptores en la versión con descuento porque tiene publicidad. Que ojo, porque también ahí los números de Netflix fueron muy interesantes porque muchos juraban que con el hecho de que ya te iban a limitar la compartición de cuentas, se iba a ir al carajo. ¿Y qué creen? En Canadá les fue súper bien, aumentaron por mucho los ingresos, en España no les fue tan bien. Ahí tenemos también distintos sectores que están reaccionando de maneras muy distintas sobre las ofertas de contenido y si se paga o no se paga. Como lo mencionaba, ahorita la lucha únicamente que tiene que tener VIX en particular es por la sobrevivencia. Vamos a ver si logra hacerlo de una buena manera al tener una plataforma unificada en el cual te ofrece contenido mixto con el cual puede obtener ingresos ya sea por publicidad o por los suscriptores y nuevamente pensemos que no únicamente está pensado para un tipo de sector en México. Si tú eres alguien que prefiere tener HBO Max, pues sabes que tal vez VIX no es para ti, pero tenemos muchos espectadores que podrían estar interesados y ya vimos que en Estados Unidos son una fuente interesante de ingresos. Para una revisión más a detalle en inglés visita dailytechnoshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar nuestras notas sobre el lanzamiento y en qué países iba a estar disponible VIX, revisa nuestro episodio 91 en donde tenemos más detalles. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias!